En vivo y en directo hasta el Cambódromo Magalí Benquique, muy buenas noches. ¿Hay o no vacunas antígeno nasal? Corrijo. Pruebas, diagnóstico al COVID-19. Buenas noches, adelante. Efectivamente es lo que nosotros queremos informar a esta hora de la noche, puesto que el panorama que les vamos a mostrar no ha cambiado mucho, a diferencia de en horas de la tarde que nosotros les mostrábamos las largas filas de personas que buscan realizarse la prueba antígeno nasal. Hay muchos que están esperando por horas, justamente, realizarse la prueba correspondiente. Señor, ¿usted a qué hora llegó? Yo estoy de las dos de la tarde, tal vez no me puede atender, es que no hay prueba. Y da preferencia a la otra persona que viene y entra nomás, a su conocido especialmente, los doctores. Yo vengo del octavo anillo. Señor, ¿usted a qué hora ha llegado? Yo llegué a las dos y diez de la tarde. Y mira, qué indignación que llegó una joven a las cinco de la tarde y hace rato la han hecho en entrar. Él es el que dejó entrar, miren. Esta persona lo ha dejado entrar. La molestia de algunos ciudadanos que llegan hasta el punto del camódromo porque aseguran de que hay preferencias y que están dejando ingresar a otras personas que no están en la fila. Estamos mostrándoles lo que sucede a esta hora de la noche. Largas filas que se registran, puesto que tenemos entendido que hasta las nueve de la noche se realizan las pruebas correspondientes. En horas de la tarde, cuando hablamos con personas que trabajan dentro de aquí del camódromo y toda la logística, nos indicaron de que hay pruebas suficientes pero de que existe alta demanda. Sin embargo, este es el panorama que les podemos mostrar afuera, Yesenia, la gente que llega hasta este punto para poder realizarse la prueba de antigeno nasal. Largas filas las que se registran a las afueras del camódromo y lo lamentable es que no se está respetando el distanciamiento, tomando en cuenta que las personas que asisten hasta este centro habilitado por el municipio de Santa Cruz son personas que han tenido posiblemente un contacto con una persona que ha dado positivo al COVID-19 o algún tipo de síntomas. Estaremos haciéndole seguimiento, Magalí. Muchas gracias por el reporte en vivo y como vemos, ya está haciendo seña uno de los funcionarios manifestando como si no hubiera las vacunas. Si nos podemos acercar, Magalí, por favor, a preguntar, perdón, pruebas. Si nos podemos acercar, por favor, a consultarle. Ya en el Chaumat, de 80 personas han entrado y no me quieren hacer mi prueba y estoy desde las 8 de la mañana acá. Se colan, pan. ¿Qué no me la van a hacer? ¿Qué no me la van a hacer directamente? La señora ahí. Sí. Varias personas ya se han hecho para viajar y a mí no me la quieren hacer. Yo les digo, quiero descartar. Tengo un pariente que está enfermo, quiero descartar el COVID. No se la podemos hacer. Tiene que ir a Guarnes. No se la podemos hacer. No se puede hacer fila hasta las 8 de la mañana. Eso es lo que sucede por parte de Ciudadanos y nosotros aprovechando que estamos en vivo, Yesenia, vamos a ingresar justamente hasta este lugar para poder, obviamente la gente se está entrando hasta el lugar para poder exigir que les tomen las pruebas correspondientes. Aquí en el Cambódromo Cuarto Anillo donde nosotros nos encontramos, todos a la espera de tener su prueba de antígeno nasal. Vamos a conversar con la gente también del Cambódromo. ¿Por qué no quiere atender a la gente allá? ¿Por qué no quiere informar a la gente? ¿Por qué no quiere decirle a la gente cuánto va a ver? ¿Por qué no salen cuando estamos haciendo fila y estamos allá atrás? Eso es lo que queremos que se nos diga. Si no tenemos que irnos, vamos, pues. ¿Qué vamos a estar haciendo fila en vano acá? Que se nos informe, que nos digan. Por favor, ahí están los señores que tienen que entrevistar, señora. Ahí están. Doctor, buenas noches, doctor. Estamos en vivo, por favor, doctor, perdón. Justamente frente a esta problemática y las largas filas que se registran aquí para darle tranquilidad a la acción. ¿Existen las pruebas suficientes? Ay, no hay pruebas en el Cambódromo. Ya, a ver, nosotros tenemos las pruebas suficientes para hacer, le puedo mostrar si usted gusta. El asunto de esto es de que no se tiene que hacer la prueba a todo el personal. Se hacen las personas de acuerdo a un criterio médico. Para eso tenemos un personal capacitado. Aquí todos los son médicos capacitados. Han sido contratados bajo un judículo. Entonces, todos ellos tienen que hacer la valoración con esta y decirle, tomamos. Ahora, también hay muchas personas que están viniendo porque tienen que viajar, porque tienen que entrar a la cárcel. Entonces, nosotros tenemos que valorar a las personas que realmente necesitan. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. De cualquier manera, ahorita, todas estas personas pueden asistir a los centros de salud. Tenemos 68 centros de salud. Tenemos 5 hospitales de segundo nivel que también están tomando las pruebas. No solo estamos tomando aquí. Aquí estamos tomando a las personas que literalmente no pueden llegar o acceder a uno de esos centros. Pero nosotros estamos aquí para eso. Pero si aquí están las pruebas suficientes. Tenemos las pruebas suficientes. Señora, mañana han entrado solamente 80 personas y tenían que entrar 130. Ya han entrado 80. Y no sé qué pasó con las demás. O sea, las demás pruebas, no sé, entraron 80, todos se pararon. Tenían que entrar 130 y no entrar. Había incluso denuncias de algunos de ellos que están haciendo la fila, que dicen que están dando preferencia a otra gente, que están respetando la fila de la gente que está llegando. Nosotros a lo que tenemos que derecho para... Tienen derecho a ingresar en primera instancia son las personas embarazadas, personas de la tercera edad o que tengan alguna deficiencia, falta de un brazo o algo así. A esas personas se les deja pasar primero. A esto se les hace hacer cola. No se toman. Muchos que vengan para viajar, entraron y sacaron para viajar. Doctor, doctor, lo que usted nos está diciendo en este momento es excelentísimo. Eso que nos está diciendo con el respeto que usted se merece, queremos que nos lo diga la gente. Es la situación que se genera a esta hora de la noche en vivo, Yesenia, frente a la preocupación de las personas que llegan a buscar una prueba de antígeno nasal. Ha sido las declaraciones por parte de la Secretaría de Salud de la Alcaldía quien ha manifestado de que existen las dosis correspondientes. Sin embargo, les mostramos lo que está sucediendo adentro. Efectivamente, hay personas que están en este lugar, le están tomando la prueba de antígeno nasal correspondiente. Entendemos también que se debe tomar en cuenta las medidas de bioseguridad. Lo que nos habían manifestado en horas de la tarde es que también están permitiendo el ingreso de menos personas de las que entraban antes justamente para resguardar la salud de cada uno de los ciudadanos que llegan hasta aquí para tomarse la prueba correspondiente. Es lo que sucede, Yesenia, a esta hora de la noche y es el informe que tenemos desde el Cambodroma. Muchas gracias, Magalí Benquil, que reitero.